¿Eres desarrollador móvil o recién andas iniciando y no te gusta o no quieres invertir mucho tiempo en un backend y quieres centrarte en la lógica de la aplicación y la experiencia de usuario? ¿O quizá alguna vez deseaste tener un conjunto de herramientas poderosas para construir aplicaciones increíbles sin tener que comenzar desde cero? Pues estás de suerte. Firebase es exactamente eso y mucho más. Es una plataforma de desarrollo de aplicaciones que te proporciona una amplia gama de servicios y características listas para usar en nuestras aplicaciones. Web o móviles. Hola DevExperts y bienvenidos al primer episodio de esta serie de videos enfocados en Firebase en Android donde veremos algunos de los diferentes servicios que posee y cómo implementarlos con nuestras tecnologías favoritas en Android como Kotlin y Jetpack Compose. Entonces es hora de apuntar nuestra brújula en la dirección correcta. ¿No crees? Pues vamos y acompáñame. ¿Qué es Firebase? Firebase es una plataforma de desarrollo que ayuda a agregar distintas características a aplicaciones móviles y webs de manera fácil y rápida. Proporciona una variedad de herramientas y servicios como autenticación de usuarios, almacenamiento en la nube, bases de datos en tiempo real y mucho más. Con Firebase no tienes que preocuparte de la complejidad del backend ya que te ofrece soluciones listas para usar. Puedes enfocarte en crear una gran experiencia para tus usuarios y dejar que Firebase se encargue de REST. Es como tener un equipo de apoyo que te ayuda a llevar tus ideas a la realidad sin complicaciones. ¿Por qué usar Firebase? Tenemos tres razones por las que se recomienda utilizar Firebase. La primera, uno, simplicidad. Firebase se encarga del backend, permitiéndote centrarte en la experiencia del usuario y la funcionalidad de la aplicación. Dos, escalabilidad. Los servicios de Firebase están diseñados para crecer con tu aplicación y manejar grandes cantidades de usuarios y datos. Y tres, integraciones. Firebase se integra fácilmente con otras herramientas y servicios populares. ¿Qué servicios tenemos a disponibilidad? Pues los tenemos divididos en tres grandes secciones de productos que nos ayudarán en diferentes momentos de la creación de nuestras aplicaciones. Por ejemplo, el primer gran bloque que es la parte de compilación o donde desarrollamos la aplicación y tenemos varios servicios a utilizar. ¿Cómo ser? ¿Quieres una base de datos? Pues tenemos a Cloud Firestore, que es la moderna base de datos en la nube que proporciona una sincronización en tiempo real y una estructura de datos flexible para tus aplicaciones. Cloud Firestore es una base de datos no SQL o también llamada no relacional, que a diferencia de los sistemas de bases de datos SQL o no relacionales, en el que una de las principales características es que proporcionan consistencia en los datos. Pues las bases de datos no SQL buscan rapidez, por lo que no ponen foco principal en esa característica. ¿No hay alguna característica que necesitas? Pues probablemente haya alguna extensión y para ello tenemos a Firebase Extensions, las cuales son una característica diseñada para aumentar la productividad y ofrecer funcionalidad extendida a tus aplicaciones sin necesidad de investigar, escribir o depurar código por tu cuenta. Básicamente es como si fuera un navegador web, instalas una extensión y aumentas las características del mismo. ¿Quieres proteger tu backend de posibles robos? Pues hay Firebase UpCheck, que es una nueva característica de seguridad para proteger los servicios de backend de las aplicaciones. Bloquea el tráfico que proviene de fuentes distintas a la aplicación registrada, lo que garantiza que no se incurra en costos de uso por uso legítimo. O en pocas palabras, bloquea el tráfico que no tiene credenciales válidas y evita el fraude, suplantación de identidad, robo, etc. ¿Quieres escribir código JavaScript en respuesta a algún evento? Pues Firebase Cloud Functions te permite ejecutar código en respuesta a eventos en la nube, lo que permite crear funciones backend sin necesidad de gestionar la infraestructura. Autenticación, autenticación, autenticación. Puede llegar a ser un dolor de cabeza, pero si podríamos hacerlo con simples clics y pequeños trozos de código, pues para ello tenemos Firebase Authentication, que permite agregar autenticación de usuarios a tu aplicación, proporcionando métodos seguros de inicio de sesión y registro de una manera bastante sencilla y accesible desde autenticarte con correo, contraseña, teléfonos, redes sociales como Google, Facebook o tu propio servicio. Si tenemos algún sitio web, landing page o un sistema web entero, ¿dónde lo alojamos? Pues también tenemos Firebase Hosting, el cual es un servicio de hosting de contenido web con nivel de producción orientado a desarrolladores. Con un solo comando puedes implementar aplicaciones web y entregar contenido dinámico y estático en una red de distribución de contenidos global rápidamente. Queremos generar archivos desde nuestra aplicación y ¿dónde los subimos? Pues Firebase Cloud Storage, que permite almacenar y compartir archivos en la nube como imágenes, videos o documentos con una fácil integración en tu aplicación. ¿Quieres saber con qué servicio Firebase se hizo más popular? Pues con Firebase Realtime Database, que es una base de datos en tiempo real que permite sincronizar datos entre clientes y servidores de forma instantánea, facilitando la creación de aplicaciones en tiempo real. Es la base de datos original o con la que inició Firebase porque tiene algunas desventajas al ser almacenado solamente en un archivo JSON y podría llegar a complicarse al momento de realizar consultas en un JSON con varios niveles de anidación y de ahí el lanzamiento de la otra base de datos mencionada previamente. Una vez que tengamos nuestra aplicación desarrollada, necesitamos algunas herramientas para su lanzamiento, como ser Firebase Crashlytics, el cual nos da información detallada sobre los errores y fallos en tu aplicación, ayudándote a identificar y solucionar problemas de manera rápida y efectiva. Firebase Performance Monitoring es un servicio que permite obtener información valiosa sobre las características de rendimiento de tus aplicaciones web, iOS y Android y usa el SDK de Performance Monitoring para recopilar datos del rendimiento de tu aplicación y luego revisa y analiza esos datos en Firebase Console. Firebase Test Lab es una infraestructura de prueba de aplicaciones basada en la nube que te permite probar tus aplicaciones en una gran variedad de dispositivos y configuraciones a fin de que tengas una idea más clara de cómo será la experiencia para los usuarios activos. Firebase App Distribution facilita la distribución de tus aplicaciones a verificadores de confianza. Si tus aplicaciones llegan a los dispositivos de los verificadores con rapidez, podrás obtener comentarios anticipados y frecuentes o en todo caso tener un lugar centralizado para ver las estadísticas de las versiones previas al lanzamiento de tu aplicación. Firebase Analytics Proporciona información detallada sobre el comportamiento y el rendimiento de tus usuarios en tu aplicación, lo que te permite tomar decisiones informadas para mejorarla. Firebase Machine Learning es un SDK para dispositivos móviles que lleva la experiencia del aprendizaje automático de Google a las aplicaciones para Android y iOS y web en un paquete potente y fácil de usar. No necesitas ser un experto en inteligencia artificial, solamente entender cómo funciona y qué datos devuelve el modelo y utilizarlo. Y finalmente herramientas para interactuar con nuestros usuarios, sacar métricas y demás con estas herramientas. Firebase In-App Message es una característica que te permite interactuar con usuarios que usan la aplicación activamente mediante mensajes contextuales que les sugieren completar acciones clave en la aplicación. Con esta característica podemos hacer que el usuario reciba mensajes bastante intrusivos, pero útiles para comunicarnos con nuestros usuarios. Firebase A-B Testing te ayuda a optimizar tu experiencia con las aplicaciones y facilita la ejecución, el análisis y el escalamiento de los experimentos de productos y de marketing. Con A-B Testing podemos probar cambios en la UI, otras características o realizar alguna campaña de participación para ver si se modifican las métricas antes de implementarlas abiertamente. Firebase Cloud Messaging nos da una solución de mensajería en la nube que permite enviar notificaciones push a dispositivos móviles y navegadores web, aunque también existen otros servicios probablemente más sofisticados y alguno de ellos utilice Firebase Cloud Messaging para poder utilizarlos. Firebase Remote Config permite cambiar el comportamiento y aspecto de una aplicación sin tener que publicar una nueva actualización, creando valores predeterminados que controlan el comportamiento y aspecto de una aplicación. Es posible modificarlos para todos o para un conjunto de usuarios. Uff, vaya cantidad de servicios, ¿eh? Pero espera, ¿qué pasa si te digo que Firebase también tiene un servicio que puede hacerte un café? Pues sí, producción, producción, gracias. Bueno, el café no lo hace exactamente Firebase, pero estoy seguro que junto a un cafecito, pues te hará sentir como un súper desarrollador mientras construyes aplicaciones impresionantes de manera rápida y eficiente. Bien, desventajas y ventajas. Tenemos algunas desventajas de Firebase como el hecho de que se requiere un tiempo de aprendizaje. Aunque parezca sencillo, es bueno entender cómo funciona e integrarlo con nuestras aplicaciones. También que no todos los servicios son gratuitos. Si bien algunos sí tienen la libertad de utilizarlos gratuitamente, pero otros, ni bien llegamos al límite de cuota gratuita, necesitaremos realizar un pago. Otra desventaja es que todo corre bajo Google Cloud y no hay posibilidad de utilizar otros proveedores en Anul. En este aspecto, para algunos podría considerarse que es una desventaja el hecho de que no es open source. Y como última desventaja, tendríamos que no soporta bases de datos relacionales. Tanto RealTime Database como Cloud Fire Source son no SQL. Y no hay posibilidad de utilizar bases de datos relacionales en Firebase. Pero las ventajas son lo que más le llaman la atención, ya que es multiplataforma, por lo que no importa si nuestra aplicación es para Android, iOS, web y otros, podremos integrarlo fácilmente. El crecimiento de Firebase es continuo, por ello es importante estar al tanto de las novedades y los cambios que van surgiendo. Una de las principales ventajas es que nos olvidamos de la infraestructura o todo el backend y tener centralizado varios servicios que utilicemos en un solo SDK para darle un sinfín de funcionalidades a nuestra aplicación y nos da tiempo de poder preocuparnos de otros asuntos. Y por último, que es gratuito y escalable, ya que todos los servicios son gratuitos, pero si llegamos a cubrir la cuota disponible, podremos pasar a un plan de pago por uso, que es muy accesible en costos y haremos escalar nuestra aplicación. Pero créeme que con la cuota gratuita es más que suficiente para proyectos con decenas de usuarios que utilizan nuestras aplicaciones. Bueno, ahora que te hablamos de la parte teórica de Firebase, es momento de la práctica. Para ello, crearemos un proyecto en Android Studio con Kotlin y Jetpack Compose, en donde iremos adicionando características de algunos de los servicios más utilizados de Firebase para integrarlo con nuestra aplicación. Ahora simplemente realizaremos la configuración inicial, así que vamos al código. Como mencionaba anteriormente, vamos a necesitar dos proyectos. Un proyecto en Android Studio y otro proyecto en Firebase. Entonces, para ello ingresamos a firebase.google.com y nos va a salir una interfaz como esta. Tenemos la posibilidad de elegir el idioma. Si queremos, podemos colocar en idioma español y nos va a cambiar automáticamente todo el entorno en español. Luego de ello, podemos realizar, hacer clic directamente en la opción que tenemos en la parte de arriba, en la esquina superior derecha, que dice ir a consola. O en este caso, podemos darle clic en comienza ahora. Lo que nos va a hacer es llevarnos a la consola de Firebase, donde vamos a poder crear el proyecto o los proyectos que necesitemos realizar. Una vez termine de cargar, podemos verificar que tenemos un listado de todos los proyectos que nosotros estemos trabajando actualmente con Firebase. Simplemente tenemos que darle clic en la opción agregar proyecto. Y en esta parte, pues colocamos lo que es el nombre de nuestro proyecto. En nuestro caso, vamos a colocarlo Android-Firebase. Nada más como ejemplo, lo que le damos clic en continuar. En el segundo paso, nos va a salir la opción de Google Analytics. En este caso, es obligatorio tener habilitada la opción de analíticas para Firebase, cosa que nos pueda sacar ciertos informes o segmentación de nuestro proyecto. Entonces, tenemos que tenerlo activado y lo vamos a dejar tal como se encuentra acá. Vamos a darle clic en continuar. Y en el paso tres, tenemos la posibilidad de configurar las analíticas de Google. Nos dice que elijamos una cuenta de Google Analytics. En este caso, le damos la por el efecto de Firebase. O si tenemos alguna o queremos crear otra nueva, pues le damos clic en crear nueva cuenta. En este caso, le damos elegir la cuenta por la cuenta. Y finalmente, clic en crear proyecto. Procederá a cargar y construir todo nuestro proyecto. Y una vez que termine ello, pues nos vamos a darle clic en la opción de continuar. Al terminar, vamos a tener la interfaz, como vemos en este momento. Y nos dice que podemos comenzar por agregar alguna aplicación a nuestro proyecto de Firebase. En este caso, pues tenemos la opción de compilación en la parte izquierda. Donde tenemos varios servicios que podemos utilizar. De los cuales vamos a utilizar algunos en esta serie de videos que vayamos a realizar. Pero lo primero que tenemos que realizar sí o sí es realizar el enlace o la conexión con alguna aplicación. En este caso, tenemos la posibilidad de agregar una aplicación para iOS. Una aplicación Android nativa con Kotlin. Una aplicación web. Una aplicación desarrollada con Unity. O también tenemos la opción de conectar con una aplicación móvil desarrollada con Flutter. En este caso, pues necesitamos hacerlo con una aplicación Android. Así que le damos clic en él. Y en esta parte, pues nos va a pedir que coloquemos ciertos datos de nuestra aplicación. Como el nombre del paquete de la aplicación. Un sobrenombre que vayamos a colocarle. Y en este caso, nos da como opcional el certificado de firma SHA-1. S-H-A-1. Pero en este caso, pues no lo vamos a colocar. Pero en este caso, necesitamos sí o sí colocar el nombre del paquete de la aplicación. Para ello, tenemos que ir a Android Studio. Y crear nuestro proyecto en Android Studio para nuestra aplicación Android. Entonces, procedemos a abrir Android Studio. En mi caso, tengo la versión Flamingo. En el asistente, pues lo que vamos a hacer es seleccionar un nuevo proyecto. Para esta serie de proyectos, utilizaremos Kotlin como lenguaje de programación. Y Jetpack Compose como la herramienta para crear las interfaces de usuario. Obviamente, todo el código va a estar ya pre-realizado de la parte de diseño. Y la parte de Kotlin, pues vamos a ir realizándolas nosotros. Paso a paso, a medida que necesitemos conocer más cosas de Firebase. Entonces, para ello, vamos a crear nuestra aplicación con Jetpack Compose en un Activity en blanco. Seleccionamos esta opción. Le damos a Siguiente. Y en la siguiente pantalla, vamos a colocar los datos necesarios de nuestra aplicación. Vamos a colocar el mismo nombre que tenemos de nuestro proyecto de Firebase. Android-Firebase. Vamos a cambiar el nombre del paquete. Voy a colocarlo acá con guión bajo. Y acá vamos a cambiar el nombre del paquete a io.dexplore. Android-Firebase. Vamos a dejarlo que se cree en la raíz del directorio Android Studio Projects. Se va a crear el directorio Android-Firebase. Y simplemente le dejamos tal cual con el mínimo SDK, el API 24 o Android 7 Nougat. Y simplemente le damos clic en Finalizar. Una vez que el proyecto termine de sincronizar, indexar y demás de toda la creación del proyecto. O antes incluso, podemos ver ya dónde encontrar. Y justamente es lo que escribíamos previamente. Pero pues lo tenemos acá el nombre del paquete de la aplicación. Que es, podemos colocar en este archivo que es el MainActivity que tenemos acá abierto. Pues ya nos lanza el nombre del paquete. O en caso que lo hayamos cambiado en alguna otra ocasión. Posteriormente, podemos ingresar al build.groidu. Y tenemos acá el ApplicationAid. No, cualquiera de los dos nos puede servir para copiar y pegar. Entonces lo que vamos a hacer es copiar y llevarlo acá. Entonces lo que colocamos es Control-V, pegar. Podemos darle algún alias, un sobrenombre a nuestro proyecto. Es opcional. Y como les mencionaba, en este caso podemos generar la huella de certificado SHA-1. Que en este caso es opcional. Y si quieren saber cómo generarlo, pues tenemos acá un enlace que nos va a llevar a esta página. Para poder ver las distintas opciones que tenemos para poder generar esta huella de certificado. Pero en este caso lo vamos a dejar ahí. Le damos clic en Registrar la aplicación. Una vez que se registra la aplicación, en el paso 2 tenemos acá una acción muy importante que tenemos que realizar. Nos genera un archivo llamado google-services.json. El cual es el archivo principal de configuración. Que va a ser el enlace de este proyecto que estamos creando en Android Studio. Con el proyecto que tenemos ya creado de Firebase. Entonces ahí se encuentran ya las credenciales de acceso y demás. Para ello nos dice que debemos descargar este archivo google-services-json. Lo descargamos. Y en este caso lo vamos a llevar al escritorio. Lo guardamos. Y ya lo tenemos descargado ya el archivo. Ahora tenemos que seguir las instrucciones que nos vayan a dar acá en el wizard o en el asistente de Firebase. Cabe recalcar que en alguna ocasión puede cambiar algunos pasos. Por ello es importante que sigan paso a paso lo que debemos realizar. En este caso nos dice que descargamos el archivo. Ya lo tenemos descargado. Y que vayamos a mover ese archivo al directorio raíz del módulo del nivel de la aplicación. Es decir, podemos cambiar la vista proyecto o ingresar a través del explorador de archivos para buscar la carpeta app. En este caso el módulo que estamos trabajando va a ser el de la aplicación. En la raíz de ese directorio tenemos que colocar el archivo google-services.json. Entonces hagamos ello. Para ello vamos a... Primeramente vamos a ir donde nuestro archivo. Acá lo tenemos ya. Voy a darle copiar. Lo estamos copiando. Y vamos a Android Studio. En este caso tenemos acá nuestro proyecto. Y podemos cambiar a vista project. Si lo cambiamos a vista project pues tenemos lo que es nuestro proyecto. Como si lo estuvieramos viendo en nuestro explorador de archivos. Vamos a seleccionar el directorio o el módulo app. Vamos a darle control B o pegar en todo caso. Lo dejamos tal cual con el mismo nombre. Y listo. Entonces en este momento lo que estamos realizando es el mismo paso que nos pide realizar acá en el wizard o en el asistente de Firebase. Lo tenemos en ese mismo nivel. Pues verificamos que sí. En este caso lo cambiamos a vista proyecto. Tenemos acá app. Y acá se encuentra nuestro archivo google-services.json. Y acá se encuentran todos los accesos, credenciales y configuración necesaria que necesitamos para poder conectar nuestra aplicación Android que tenemos acá con nuestro proyecto en Firebase que ya tenemos creado. Entonces una vez que ya tengamos eso le damos clic en siguiente. Y el paso 3 que tenemos que realizar nos dice agregar el SDK de Firebase. Entonces como les decía pues es bueno seguir las instrucciones paso a paso de lo que tenemos que realizar. Acá nos dice para que los SDKs de Firebase puedan acceder a los valores de configuración de google-service.json necesitas el complemento Gradle de los servicios de Google. En este caso nos está seleccionando por defecto el DSL de Kotlin. Verifiquemos con qué nos los creó nuestro proyecto para no tener que cambiar. En este caso vamos a cambiar nuevamente a vista Android y verificamos que está creado con Groovy. En este caso no está con DSL si no está con Groovy. Entonces para ello vamos a seleccionar Groovy, la segunda opción. Y nos dice agregar el complemento como una dependencia a tu archivo build.gradle del nivel del proyecto. Entonces tenemos que ir a ingresar al build.gradle del proyecto y copiar, en todo caso adicionar este plugin que tenemos acá. Lo copiamos e ingresamos al build.gradle del proyecto. Entonces acá tenemos dos build.gradle, uno es del módulo, otro del proyecto. Ingresamos a este de acá y lo que tenemos que hacer es agregar ese plugin que nos dice ahí. Lo agregamos tal cual como está y lo guardamos. Antes de sincronizar vamos a volver acá y luego nos dice 2. Luego en el archivo build.gradle del módulo agrega los siguientes, el plugin y algunas dependencias. En este caso pues verificamos previamente, ingresamos al build.gradle del módulo. En este caso obviamente tenemos el plugin por defecto de Android Application. Nos falta el Google Services, ¿no? Entonces copiamos, volvemos acá y lo vamos a adicionar en la parte de acá. Una vez que lo adicionamos, volvemos acá. ¿Qué más tenemos que agregar? En la sección de dependencias nos dice que agreguemos primeramente importar de Firebase Boom, que es el motor de Firebase. En este caso necesitamos también la dependencia de analíticas, que es obligatorio. En este caso entonces copiamos el primero. Vamos a la sección de dependencias que se encuentran acá abajo. Entonces por acá vamos a adicionar un espacio y lo pegamos. Además necesitamos uno más, que en este caso es Annaly. Volvemos, pegamos ello y listo. Ahora sí ya tenemos la posibilidad de poder hacer una sincronización. Así que sincronizamos y esperamos. Pero volvemos acá. ¿Ya hicimos este paso? Pues sí, básicamente ya lo hicimos. Así que le damos clic en siguiente. Y el paso 4 nos dice que vayamos a los próximos pasos, que es ir a la consola y activar los servicios que nosotros queramos utilizar. Así que le damos clic en ir a la consola y eso es todo. Si revisamos nuevamente nuestro proyecto, simplemente con que haya terminado de sincronizar e indexar todo con estas dos dependencias. Este plugin que adicionamos en la parte del build.gradle del módulo. Y además este otro plugin en el build.gradle del proyecto. Una vez hecho eso, pues ya estamos conectados automáticamente con nuestra aplicación. Y acá nos indica que está conectada con una aplicación Annaly. Si queremos adicionar con otra aplicación, tenemos que realizar el mismo proceso. Agregar una aplicación. En este caso puede ser, por ejemplo, para iOS. O también podemos adicionar otra conexión con una aplicación web. Entonces el mismo proyecto puede utilizarse para distintas plataformas. Como mencionaba previamente, pues Firebase es multiplataforma. Así que podemos seleccionar varias. Varias de ellas, pero cada una requiere que se la configure individualmente. Porque en cada una de ellas es distinta la forma de configuración. Ahora solamente nos faltaría saber cuáles de estos servicios vamos a utilizar. Y eso lo vamos a hacer en los siguientes videos. Y como algo adicional, podemos ver también que desde acá podemos realizar la misma configuración que realizamos ahora paso a paso desde la consola vía web de Firebase. En este caso, en la sección de Tools, por ejemplo, tenemos la opción de Firebase en Android Studio. Lo que nos va a abrir un asistente para poder realizar la conexión todo desde Android Studio. Entonces, en este asistente tenemos los distintos servicios que podemos utilizar de Firebase. Por ejemplo, si quisiéramos adicionar real-time database, le damos en iniciar una base de datos. Acá ya no sale conectado porque ya lo conectamos con nuestro servicio. Así que acá podemos confirmar que se ha conectado correctamente nuestro proyecto en Android Studio con nuestro proyecto en Firebase. Acá ya podemos adicionar real-time database SDK a nuestra aplicación. Es decir, va a adicionar la dependencia. Si no estuviera conectada acá, nos saldría la opción para conectarlo. Y se realizaría todo desde Android Studio. También tenemos acá agregar algunas reglas y algunos snippets de código. Algunos bloquecitos de código para poder utilizar. Entonces, desde acá podemos hacer también toda esta configuración. Pero en nuestro caso, pues ya lo hicimos manualmente desde Firebase vía web y también desde Android. Así que ya tenemos la conexión hecha. En este video explicamos algunos conceptos importantes acerca de Firebase. Ventajas, desventajas, servicios. Y realizamos la configuración inicial con un proyecto Android con Kotlin y Jetpack Compose. Ahora ya sabemos qué es y para qué nos sirve Firebase en el día a día como desarrolladores web y móvil. Recuerda que el código fuente se encuentra en un repositorio de GitHub cuyo enlace se encuentra en la descripción de este video. Y aún no te vayas, aún no te vayas. Para los siguientes videos es necesario que tengas conocimientos de Kotlin, por lo menos la parte básica. Pero si no te sientes aún con mucha confianza para animarte a realizar más cosas a causa del lenguaje de programación, te tengo una alternativa. Puedes ingresar a thebexpert.io, buscar en la sección de cursos, en la cual tenemos dos opciones, gratis y expert. Si quieres iniciar, puedes aprovechar del contenido gratuito. Pero si quieres llevar tus conocimientos al siguiente nivel, te recomiendo que te inscribas en Kotlin Expert, donde aprenderás todo, absolutamente todo de Kotlin. Si tienes alguna consulta o sugerencia de qué videos más quieres que realicemos, colócalo en la caja de comentarios y con gusto te responderemos o tomaremos en cuenta las sugerencias que nos vayas a dar. Mi nombre es Gustavo Lizárraga. Nos vemos en el siguiente episodio de esta serie de videos de Firebase y continuamos con mucho más del contenido de thebexpert.